...Fidel ama su oficio de panadero y ama el pan... ...el pan afirma, es vida... ...ellos aman los libros... ...cada obra, la oportunidad de vivir otras vidas... ...de respirar, otros paisajes... ...el pan y el libro... ...los dos compañeros de viaje de la tripulación... ...del Club de Lectura de la Fundación Tres Culturas... ...del Mediterráneo, en Sevilla. Los aromas que Fidel y los ingredientes que Fidel nos pone en ese pan... ...nos transporta a lo que nosotras queremos transmitir con el libro... ...como si fuese un viaje, un paseo por el Mediterráneo. Pues intentamos sacar matices al pan o añadirle sabores... ...que simbolicen un poquito lo que el autor de ese libro quiere expresar. La relación del artesano panadero y el Club de Lectura se remonta a 2011... ...desde entonces, Fidel ha ideado, amasado y horneado 47 panes... ...inspirados en otros tantos libros. Los panes que él trae aquí son panes únicos... ...él nos los repite. Olga escribe a Fidel y le habla del libro, del autor, de su universo... ...Fidel piensa y se pone a trabajar. El escritor barcelonés Carlos Zanón, presente por videoconferencia... ...y los relatos de Marley Estaba Muerto no se lo ponen esta vez fácil al panadero... ...ser vital y optimista, alejado del relato negro o de la negrura relatada de Zanón. Así que el panadero opta por un pan con tres ingredientes símbolos... ...el chocolate, pecado, el hinojo, inocencia y el arándano. Lo que es agridulce de la vida, el color rojo también que digamos de lo que es la sangre. Y así transcurre el viaje de letras y sabores por el Mediterráneo... ...en la Fundación Tres Culturas, mientras cae la noche ahí fuera sobre Sevilla.